Ya estamos de regreso. Próximamente tendremos la oportunidad de tener aquí en León la posibilidad de conocer qué se está produciendo en el país en materia de cervezas artesanales. Hay un auge de cervezas artesanales y para ello se ha organizado una expo, un encuentro cervecero, el Encuentro Cervecero del Bajío. Dos de sus organizadores están con nosotros esta tarde, Felipe Pérez y Carlos Trujillo. Ellos son presidente y vicepresidente del comité organizador de este encuentro. Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Antes de que me platiquen del encuentro, infórmenos un poco cómo está el panorama de la industria cervecera en el país. Creíamos que ya todo estaba monopolizado por las empresas grandototas, que además ya no son ni mexicanas, ahora son extranjeras, ¿no? Claro, ya la única cerveza mexicana ya es la artesanal y que poco a poco, con el esfuerzo de gente que empezó hace 12, 15 años a preparar esas cervezas en sus casas, poco a poco la gente le va aceptando. Entonces, este crecimiento, o sea, ese ejemplo se copió por otras muchas personas y ha crecido de una manera impresionante, que ahora ya no puedes, no tienes control de cuántas cervecerías artesanales están. Ya no sabes ni cuántas hay. Ya no sabes ni cuántas hay. Y además las ubicas ya en los restaurantes, ya te ofrecen en algunos lugares de lujo, en lugares que no se arriesgaban mucho este tipo de cervezas y son muy sabrosas, ¿no? De todo el país además, ¿no? Sí, de claro, todo el país. Aquí León ha tenido muy buena aceptación con la cerveza artesanal. Hay varios establecimientos de renombre que están apostando precisamente por este mercado y les ha ido muy bien porque se combina muy bien con la comida que ellos ofrecen. No es una experiencia completamente diferente en cuestiones de sabores. Y las grandes marcas cerveceras, las grandes casas cerveceras, ¿no ven esto como una competencia? ¿Les hacen espacio de manera de, hay pequeños nichos de mercado? Sí, ellos han sabido darse cuenta que este crecimiento y dentro del gusto de la gente va creciendo de manera exponencial. Entonces, al contrario, para ellos esta revolución de la cerveza también ha sido crucial en cuanto a que ellos también han sacado cervezas de estos estilos, estilos diferentes que no eran muy conocidos en México. Entonces, han sabido la manera de cómo acaparar también negocio para ellos. Quiero decirles que aquí hemos hecho reportajes. Wendy Pérez ha ido a Guanajuato con una cerveza que se fabrica ahí en la ciudad capital del estado. Ahorita no recuerdo el nombre. Y aquí en León también, que hemos estado con la cerveza esta que viene envuelta en papel. Clandestina. Entonces, sí, más o menos tenemos conocimiento del panorama. ¿Cuántas productoras de cerveza? Tú dices que es difícil saberlo, pero en Guanajuato, en León, ¿cuántas tenemos ya? En Guanajuato, hasta donde yo tengo conocimiento, hay como ocho productores de cerveza artesanal, que todavía son algunos ya están de una producción ya más constante, otros de una producción intermedia y otros que son caseros. Casi la producen para autoconsumo. Casi la producen para autoconsumo. Pero ya lo empiezan a ver como un negocio. Ya ese hobby se está convirtiendo en una ventanita de oportunidad en el mercado. Además, hay empresas, por ejemplo, de licores como era el Tequila Corralejo, que también le apostó a hacer alguna cerveza. Recuerdo hace tiempo. No sé si sigue produciéndose potro. No, ya es una cerveza que sí quedó como los puntos de lanza y que fueron de los que se sacrificaron por el movimiento, que sí dejaron esa buena impresión, esa buena imagen de que había algo más allá que las cervezas industriales. A ver, y platíquenme del encuentro cervecero. ¿Por qué en León vienen de todo el país? ¿Cómo se está organizando esto? Y también, pues, las fechas, ¿qué eventos va a incluir? Sí, bueno, primero que nada, la ciudad de León, Guanajuato, no había tenido un evento con los alcances que nosotros estamos pronosticando que vamos a tener. Siempre el centro del Bajío, bueno, que es la ciudad, se había dejado fuera. Siempre había eventos alrededor, pero nunca... ¿Se han llevado a cabo estos encuentros en otras partes? Sí, de hecho hay varios festivales alrededor de todo México. Unos ya con mucho renombre. Y León, a León le hacía falta este tipo de evento, bueno, levantar la mano en este tipo de eventos. Y, pues, bueno, ya entrando de lleno al evento, este se va a llevar a cabo el 1 y 2 de noviembre en las instalaciones de Parque Los Cárcamos, justo enfrente del Parque Metropolitano. Tenemos contemplados traer a 30 cerveceros de diferentes partes de México. Ya tenemos confirmados cerveceros de Tijuana, de San José del Cabo, de Aguascalientes, de Guadalajara. Solo por mencionar algunos, nuestra meta, pues, ya se está concretando. Por supuesto, de León. Claro, casi. ¿Todos los de León estarán ahí? Sí, nosotros esperemos que todos ahorita... ¿Guanajuato Capital? También. Ya tenemos varios confirmados de Guanajuato y también de aquí de la ciudad. ¿Qué va a pasar en el festival? O sea, ¿va a haber manera de catar la cerveza? ¿Se puede comprar cerveza para llevar a casa? ¿Va a haber alimentos? ¿Qué tipo de evento tiene pensado? De hecho, estamos quejados para que esto sea una... Es aquí, es vivir una experiencia, ¿no? A través de una bebida y también a la comida, ¿no? O sea, lo que se pretende ofrecer más que un producto son experiencias, ¿no? Hay experiencias en cuestiones de paladar, ¿no? Como lo menciona Carlos, hay gente de otros lugares que vienen a promover su mercado. Es un nuevo nicho de mercado para todos, para que ellos proyecten sus productos, para que la gente lo conozca. Incluso a la gente que es de aquí de León, mucha gente todavía no sabe que existe cerveza. Entonces, para ellos es una parte... O no se animan a pedirlas donde las vean, ¿no? Exacto, que eso es lo que también ayudaría mucho, ¿no? Pedir una cerveza artesanal, ¿no? Para que vean qué es esto. Entonces, ahí va a haber degustaciones de todas las cervezas. Uno va a poder probar qué son degustaciones. ¿Lo combinan con espectáculos de algún tipo o nada más? Sí, bueno, algo que me gustaría hacer mucho hincapié es que nosotros estamos promoviendo la cultura del buen beber. Esto, ¿a qué nos referimos? Que la cerveza artesanal es para... Es toda una experiencia sensitiva. Nosotros estamos promoviendo la cultura de la cerveza. Se puede catar como el vino. Sí, exactamente. Es similar. Se puede catar. Nosotros vamos a tener una serie de charlas dentro del evento concernientes a esto de la cultura de la cerveza. O sea, charlas que abarcan temas desde cómo hacer una cerveza, cuáles son los ingredientes que tiene una cerveza, cómo catarla, cómo maridarla. En ese sentido, nosotros queremos también preparar un poco a la población de la ciudad para que conozcan todo acerca del movimiento. O sea, también se va a saber ahí cómo hacer cerveza. Sí. O sea, si alguien en su casa quiere intentarlo, ustedes le darían la información básica. ¿Se requiere comprar aparatos complicados o es fácil? No, con la olla de los tamales. Sí, con eso se puede. Se puede hacer es suficiente. De manera casera. Claro. Ya que si hay el interés de hacer una producción mayor, pues sí, se tiene que hacer una compra de equipo. Sí, sí significa un costo considerable. Pero bueno, ya la gente produce su propio pan, se ha puesto de moda también, pues a lo mejor también su propia cerveza. Claro, y sí, hay mucha gente que produce su propia cerveza para consumo personal. ¿Esto se podrá aprender ahí en el encuentro, en los cárcamos? No, pero sí te va a dar un panorama de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que el nombre de la plática es... Estaría mal que realizaran un taller. Esa sería la siguiente parte, ¿no? Pero sí hay una conferencia que se llama ¿Puedo yo hacer cerveza? Donde se te dice, mira, para hacer cerveza se necesita... Son los principios básicos y qué es lo que tienes tú a la mano en tu casa. O qué se necesita y ya de ahí tú mismo vas a poder... Que más es una bebida muy antigua, ¿no? Recuerdo que ya los egipcios tenían cerveza. Sí, ya los tenía, ¿no? De hecho, era para las pirámides que se construyeron allá, la paga era cerveza. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Los invitaríamos otra vez antes del 1 y 2 de noviembre para que vengan y obsequiemos a algunos. ¿Va a tener costo el evento? Sí, sí, sí tenemos un costo. El costo es... La entrada del evento tiene un costo de 80 pesos. Incluye un vaso conmemorativo de cristal. Este vaso tiene el objetivo de la sustentabilidad. Para no utilizar vasos de plástico y no generar contaminación, vas a tener derecho al acceso a las charlas. Para traer tu vaso y andar probando. Sí, vas a tener acceso a las charlas y a los conciertos y a todas las actividades que se desarrollan. Hay conciertos también. Sí, estos conciertos, puedo mencionar que no son... O sea, no creemos que provoquen mucho ruido, sino como una ambientación que armonice la plática entre cerveza y rock. No, vas a tener un grupo de rock, ahí ni un DJ, vas a hacer otras cosas. Vamos a tener... Sí se contemplan grupos de rock, pero rock así... Tranquil. Rock and roll, jazz y ese tipo de... Muy bien. Y entonces podremos probar cerveza de 40 casas distintas en México. 40 casas cerveceras artesanales. Así es. Es lo que se tiene ya confirmado. Es lo que ya se tiene confirmado. Entonces va a estar bueno el evento. Creemos que la gente va a tener muy buena respuesta, porque ya es un movimiento que no se puede detener y que estamos buscando nuevas experiencias en cuestiones de comer y beber. Entonces sí, creemos que... Les propongo que regresen, Carlos Felipe, para... Con gusto, muchas gracias. ...traernos algunas botellas de cerveza, que deben tener hasta etiquetas interesantes, algunas de ellas. Las vamos a conocer al público. También para invitar a la gente y repartir algunos pasos. ¿No? ¿Les parece? Claro que sí. ¿Por ahí una semana antes de que empiece el evento? Claro que sí, con gusto. Perfecto. Es Puente, además, me imagino, 1 y 2 de noviembre. Entonces sí es... Sí. ¿No se junta con el Festival del Globo por ahí? No, el Festival del Globo... Bueno, ya estudiamos las fechas. Muy bien. Que no... No hay eventos que compiten. Sí. No, no hay eventos. Felicidades por el esfuerzo. Muchas gracias. Por traerse a León este encuentro cervecero del Bajío 2014 y comprometidos a que regresen en este mes de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es Carlos Trujillo, vicepresidente, y Felipe Pérez, presidente de este comité organizador, el encuentro cervecero en León. Regresamos. Tenemos una entrevista importante. Juan Villoro estuvo en León hace una semana y media. Platicamos con él. Después de esta pausa le presento la entrevista.